Y en las últimas horas le aumentaron la pena a Miguel y Guido Nule por el carrusel de la contratación que afectó a Bogotá. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió aumentar de 14 a 20 años la condena por peculado por apropiación, considerando que los delitos cometidos son muy graves. Recordemos que según la Fiscalía, los Nules se apropiaron de unos 8.500 millones de pesos de los anticipos en los contratos que se les adjudicaron para las obras en Bogotá.